Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Nuevamente, me da gusto verlos, me da gusto que tengan casa también, hayamos tenido un saludo, me da mucho gusto que todas las maneras estamos bien, gracias a Dios, todos en primer grado estamos bien de salud. Es lo más importante del día, de cuidar nuestra salud, cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros padres, de aquellas personas que son vulnerables, que de repente tienen alguna enfermedad en casita, tenemos que cuidarlos. Y como siempre, antes de empezar nuestra clase debemos de pedir a Dios por nuestra salud, por nuestros padres. Siempre pedí por nosotros y también pedí por los demás, pedí por aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que tienen algún familiar en los hospitales y realmente nosotros no queremos eso. Para nadie, a quien nosotros conocemos, a quien vive la familia, siempre pedí, pedí por los doctores, enfermeras, policías que están enredando su vida por salvar otras. Muy bien niños, entonces, ya saben las recomendaciones, la base de los mamitos, papito, mamito, cuidarse mucho si ya está saliendo a trabajar, ¿no? Muy bien, a mantener su intensidad y no ir a lugares donde hay muchas personas. Y lo más principal que está pasando ahora, cuidado con la familia de hacer sus reuniones en casa, todavía no dejen entrar a nadie a la casa, a nadie, solamente ustedes. Muy bien chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase de comunicación. Y el día de hoy vamos a hacer una lectura. Vamos a hacer una lectura y les voy a contar un cuento, ¿ya? Les voy a contar un cuento del día de hoy. Vamos a ver este cuento de qué se tratará, de animales, de personas, ¿dónde será? ¿Será en la ciudad, ser en el campo, ser en la selva? ¿Qué nos enseñará? Porque todos los cuentos nos enseñan algo, todos los cuentos tienen un mensaje. ¿Qué es el mensaje? El cuento es el mensaje que nos quiere enseñar. De repente, con el cuento me van a enseñar a ser un buen niño, de repente en el cuento me van a enseñar a ser un niño respetuoso, a ser un niño solidario, ¿no? A compartir mis cosas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de textos, tenemos los cuentos, tenemos las fábulas, ¿no? Las fábulas también es parecido a un cuento, una historia, pero las fábulas tienen un mensaje y los mensajes se les llama moraleja, ¿no? La moraleja de la fábula es el mensaje, es lo que voy a aprender, es lo que la fábula me va a enseñar. Y las fábulas mayormente son personajes de animal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver el día de hoy qué cuento tenemos. Vamos a ver. Uy, acá está nuestro cuento del día de hoy. Miren acá. Qué bonito. Les he traído su lectura de primer grado. Aquí están todos ustedes. Aquí están los niños. Ay, miren, de cuánto quisiéramos esta imagen ya estar nosotros, irnos al parque, irnos al colegio, ¿no? Miren cómo estos niños que están felices y con la lectura de primer grado. El día de hoy nos toca la lectura. Entonces, vamos a escuchar el cuento. ¿Qué cuento será? Uy, se ve un poquito. Creo que se llama el elefante Bernardo. El elefante Bernardo. Entonces, mis, es un cuento de animales. Sí, es un cuento de animales. Debe haber personas. Sí. ¿Dónde cree que será el cuento? A ver, ¿en qué lugar? En el campo, en la ciudad, en la selva. ¿Dónde creen ustedes que puede ser este cuento? Porque todos los cuentos tienen un lugar, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Capelucita Roja es en el campo, ¿no? Porque Capelucita sale al campo a visitar a su abuelita, ¿no? El cuento de, a ver, de Pinocho es en el campo. También es en la ciudad, ¿no? Y también es en el mar cuando la ballena se lo come a Pinocho, ¿no? El elefante Bernardo. Bernardo es un nombre, el nombre propio del elefante y su nombre Bernardo se escribe con mayúsculas, ¿no? El nombre propio de personas, su nombre con mayúsculas y el nombre con mayúsculas. Bernardo es un nombre de personas, pero en este caso es el nombre del animalito, el nombre del elefante. ¿Y cómo es este elefante? Grande. Muy bien. Adjetivos. Grande. El elefante es grande. El elefante es plomo, adjetivo. El elefante está feliz. Feliz. El elefante también puede ser salvaje. El elefante también puede ser, ¿qué más puede ser elefante? ¿Ah? Herbívoro, carnívoro, todas esas palabritas de cómo es, cómo está el elefante son los adjetivos. Miren, ya estamos aprendiendo también sustantivos, el nombre del elefante Bernardo, sustantivo Bernardo, sustantivo propio, cómo está el elefante, cómo está el elefante. Estamos aprendiendo un adjetivo, el elefante es grande, es plomo, está feliz, ¿no? Es veloz porque cuando corre, corre rápido también, ¿no? Muy bien. Entonces, si va a preámbulo, vamos a ver qué es lo que me dice este cuento. Vamos a contar. El elefante Bernardo. A ver. Cuento, cuento. A ver, vamos a ver qué aprendemos con el cuento del elefante Bernardo. Mucha atención porque yo lo voy a contar. Miren, si es en la selva, como les dije, a ver, es un cuento que es en la selva porque ahí están las plantas, mucho vegetal. Dice, había una vez un elefante de nombre Bernardo que nunca pensaba en los demás, que solamente pensaba en sí. Cuando dice, había una vez un elefante de nombre Bernardo que nunca pensaba en los demás. ¿Qué quiere decir? Que solamente pensaba en él, no le importaban los demás. ¿Qué más dice? Un día, mientras jugaba, el elefante Bernardo tiró una piedra y ésta acabó hiriendo al burro Cándido. Mientras Cándido lloraba, los niños le curaron la herida en su oreja, pero Bernardo escondido, sólo se reía del burro. ¿Qué dijo? Mientras Cándido lloraba, los niños le curaban la oreja porque la piedra que había lanzado el elefante le cayó en la oreja. ¿Y qué hacía Bernardo? Se reía, se reía y se reía. Al día siguiente, Bernardo bajó al río a beber y vio unos ciervos. Al día siguiente, Bernardo bajó al río y vio unos ciervos. Para gastarles una broma, tomó mucha agua con la trompa y se la lanzó. Miren lo que está haciendo Bernardo. Los cervatillos no le hicieron nada a él, simplemente estaban tomando agüita y él empezó a lanzarles agua con su trompa. Vamos a ver qué sucede. Miren. Uno de los cervatillos, Gilberto, perdió el equilibrio y cayó al río. Empapado comenzó a estornudar. ¡Achis! ¡Achis! ¿Y por culpa de quién cayó al río? Por la culpa del elefante que le empezó a lanzar agua en el necron. A ver. ¡Achis! ¡Achis! ¿Y sabes qué hizo Bernardo? ¿Qué crees que hizo Bernardo? ¿Qué crees que hizo? Reír y reír, reír y reír sin parar. Ja, 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 ja. Se reía. Al día siguiente, Bernardo, andando por el campo, tropezó con una planta llena de espinas. ¡Oh, pobre Bernardo! ¿Qué le pasó? Las espinas se clavaron por las patas y no alcanzaron y empezaron a quitarse. ¡Pobre Bernardo! Llorando, Bernardo pidió ayuda al ciervo Gilberto que pasaba por allí. ¿Qué creen que le dijo Gilberto? ¡Gilberto, Gilberto! ¡Ayúdame a sacar las espinas de mi patita! ¡Me duelen mucho! Gilberto lo miró. ¿Y qué creen ustedes que le dijo Gilberto? ¿Le ayudó? ¿No le ayudó? A ver, ¿qué creen? Vamos a ver qué sucede. Gilberto, Gilberto, ¿me podrías ayudar a quitar estas espinas? Le preguntó Bernardo. El ciervo, enojado, lo miró y le dijo, ¡No puedo! ¡Tú me lanzaste el agua y casi me ahogo! ¡Ah, miren! Entonces Bernardo pidió ayuda al burro Cándido y este le dijo, ¿Qué creen que le dijo Cándido, niño? ¿Qué creen que le dijo el burro Cándido cuando el elefante Bernardo le pidió ayuda? ¡No puedo! ¡Te has burlado de mí cuando yo tenía una herida en la oreja! Miren lo que le respondieron el ciervo y el burro, ¿no? Primero le pidió ayuda al ciervo y el ciervo le dijo, ¡No, no, no, no! ¡Tú te has reído de mí cuando me caí el agua! También le pidió ayuda al burro y le dijo, ¡No, no, no, no! ¡No puedo! ¡Te has burlado de mí cuando yo tenía una herida en la oreja! ¿Bien merecido o no tiene merecido el elefante? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien esa respuesta de ellos que no es lo que quiero validar? ¿Está bien? ¿Sí está bien? ¿No está bien? ¿Por qué? A ver, ¿qué creen ustedes? ¡No los escucho! ¿Está bien? A ver, ¿qué pasa por acá? Y se fueron y lo dejaron solo y sin ayuda. Bernardo comenzó a llorar y a llorar hasta que un mono sabio que pasaba por allí le dijo, ¡Pobre Bernardo! ¿Por qué lloras tanto? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¡No te preocupes! El mono sabio, ¿qué le dijo el mono sabio? ¡Ya ves, Bernardo! ¡Cómo te reías y te burlabas de los demás! ¡Ahora nadie te quiere ayudar! Le dijo el mono. ¿Qué le dijo el mono? ¡Ya ves, Bernardo! ¡Cómo te reías y burlabas de los demás! ¡Ahora nadie te quiere ayudar! ¡Miren lo que le dijo el mono sabio! ¿Por qué se le llama mono sabio? Porque es un mono que sabe mucho y que siempre tiene las respuestas precisas. Vamos a ver, yo te ayudaré si cumples estas dos promesas. O sea, el mono le dijo que sí le va a ayudar, pero tenía que cumplir antes dos promesas. ¿Qué creen ustedes que le irá a prometer? ¿Qué creen que le irá? A ver, vamos a ver cuáles serán esas dos promesas. ¿Cuáles las cumpliré? Y el mono le contó. No lastimarás más a los demás y si alguien necesita ayuda, le ayudarás. No lastimarás a nadie y si alguien necesita ayuda, tú las ayudarás. A ver, ¿qué dijo el elefante? Bernardo. Bernardo prometió cumplirlas. El mono le liberó de las espinas y a partir de entonces, el elefante Bernardo aprendió a no reírse de los demás. Miren, miren lo que aprendió. Al final, el elefante Bernardo aprendió la ley. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿cómo era Bernardo? A ver, ¿qué animales se mencionan en la lectura? A ver, ¿qué animalitos se mencionan en la lectura? ¿Qué animalitos? El elefante, el ciervo, ¿qué más? El burro, ¿qué más? Y el mono. Muy bien, los cuatro animalitos. El burro, los ciervos, ¿qué más? El mono y por supuesto el elefante. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó la historia? La historia empezaba cuando el elefante estaba caminando, ¿no? Y aquí le lanzó una piedra al burro, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si el burro no le hizo nada. Y así lo hubiera hecho. No podemos ir por ahí lastimando a quien nosotros paramos. No, tenemos que respetar. Y miren, el elefante dañó al burrito. Le lastimó la orejita. Luego, ¿qué hizo? Vieron que en un río estaban tomando agua unos ciervos. Y con su trompa le echó agua a un ciervo. ¿No? ¿Y qué pasó con el ciervo? Se cayó al agua y se recló. Luego, ¿qué pasó? Él, el elefante, también estuvo en problema. ¿Y por qué nadie lo quería ayudar? Porque él se burlaba y él se reía de los demás, ¿no? Por eso es que nadie lo quería ayudar. Y él, entonces, ¿qué pasó? Él se quedó llorando, 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 ¿no? El ciervo le dijo, no, porque te reíste cuando yo me caí. El burro le dijo, no, porque te burlaste cuando me tiraste la piel. Así que ellos no le ayudaron y se fueron. ¿Cómo no sabió qué pasaba por mí? Le dijo, y le dio la lección. Le dijo, mira, como tú no has querido ayudar y te has burlado de los demás, nadie te quiso ayudar. Por burlarte, nadie te ayudó. Pero menos mal que el elefante aprendió la lección. Él prometió de ahora en adelante cambiar. Le liberó de las espinas. Y a partir de entonces, el elefante Bernardo aprendió la lección a no reírse de los demás, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, este cuentito yo les he querido enseñar para aprender a respetar a los demás. A respetar a las demás personas. En este caso, el elefante, a respetar a los animales porque es con quien ellos los animales conviven. Nosotros convivimos con personas y nosotros tenemos que aprender un poquito más del elefante Bernardo. ¿Qué tenemos que aprender? ¿A reírnos? No, ¿no? ¿A ayudar? Sí, tenemos que aprender a ayudar a los demás, a ayudar a alguien cuando lo necesita. Y sobre todo, si yo veo que algún compañero se cae de casualidad, ¿me voy a reír? Si yo veo que mi hermano se cae, se golpea, ¿me voy a reír? No, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar. Muy bien. Entonces, voy a ayudar. El día de hoy, el elefante Bernardo tiene un mensaje, ¿no? Y lo que aprendió es ayudar y no reírse de los demás. Muy bien, chicos. Entonces, después de haber escuchado el cuentito del elefante Bernardo, ¿qué me vas a hacer? En tu cuadernito dice lectura. Te vas a poner el título de lectura y me vas a dibujar a los animalitos que se mencionan en el cuento. ¿Ok? Vas a dibujar. Solamente me vas a dibujar a los animalitos. ¿A quién vas a dibujar? Dibujarás al elefante, dibujarás al ciervo, dibujarás al burro y dibujarás al mono. Son los cuatro personajes del cuento. El elefante Bernardo, al burrito, al ciervo y al mono. Solamente me vas a dibujar a los cuatro animalitos y luego vas a escribir el mensaje. ¿Ok? Mamita, en el cuadernito de comunicación me van a colocar la fecha de lectura, perdón, la fecha de hoy, aunque ya le hemos escrito temprano la fecha, ¿no? Hoy tenemos dos clasesitas. Hemos hecho temprano una clase de práctica del adjetivo, y luego de ahí vas a poner lectura y vas a dibujar a los animales. Dibujas a los cuatro animalitos y en dos líneas escribirás el mensaje del cuento. Nada más. Nada más, mamita. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido la lección y no ser como el mono, como el elefante Bernardo al comienzo, ¿no? Que se ríe y se ríe de los demás y no ser como él. Tenemos que ayudar y no reír y ayudar a quien está en problemas. Muy bien, niños. Entonces, esto ha sido por hoy nuestra clase de hoy de Comunicación de Lectura. Espero que les haya gustado el cuento y nos vemos la próxima clase. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!